Hoy, 30 de agosto, en el Consejo Municipal, en la sesión plenaria, tuvimos el estudio de dos proyectos de acuerdo que efectivamente fueron aprobados con el ideal de conmemorar la memoria del maestro Eugenio Pásito y resaltar su ardua labor en el municipio de Sopó. A él agradecemos el escudo de armas, a él agradecemos la pintura al óleo del señor de la piedra de Sopó y toda su trayectoria de enseñanza hacia los jóvenes del municipio, los jóvenes del Colegio Pablo VI, donde fue también profesor. Para nosotros, como Consejo Municipal, fue una persona que aportó muchísimo al municipio y a nosotros también, los que lo conocíamos personalmente. Por eso hoy decidimos, a través de sus proyectos de acuerdo, rendirle homenaje póstumo a él. Gracias. Gracias. Gracias.